Soy Xavier Olano Jauregui, nacido en Alzo hace 55 años. Fui alcalde de Alzo en la legislatura del 87 al 91. Durante las tres siguientes legislaturas fui miembro de las Juntas Generales de Guipúzcoa, desde el 91 al 2003. Y estos últimos años, en esta legislatura, llevo el cargo de director de la Hacienda Foral de Guipúzcoa y además de esos cargos, también soy padre de cuatro hijos. He visto la gestión de H. Bildu de forma muy positiva. Se ha avanzado mucho hacia un nuevo modelo de Guipúzcoa, un modelo más solidario y más equitativo y además hacerlo en circunstancias especialmente dificultosas, en periodos de crisis, tiene más mérito aún. En cuanto al futuro de Guipúzcoa, creo que es un futuro diverso y plural, necesariamente, basado en el respeto al medio ambiente y a la naturaleza. Además, creo que el futuro debe ser solidario y equilibrado, incorporando políticas sociales y fiscales al mismo tiempo. Creo que debemos avanzar hacia una Guipúzcoa más igualitaria, donde las mujeres y los hombres superen las diferencias de género que pueda haber. Y por último, considero que debemos avanzar hacia una Guipúzcoa mucho más Euskaldun, donde se utilice la euskera naturalmente como medio de comunicación habitual. Bueno, en cuanto a los compromisos, quienes me conocen saben que no rehuyo de ellos. Soy una persona que trabaja día a día en aras a cumplir los compromisos marcados. Considero que es primordial trabajar para los ciudadanos y ciudadanas guipúzcoanas y contando con ellos, y además hacerlo con transparencia en la gestión foral diaria. Es importante impulsar más aún si cabe la lucha contra el fraude. Y en última instancia, creo que el compromiso mayor debe ser proseguir y profundizar la vía hacia esa nueva Guipúzcoa que ya se ha iniciado en esta legislatura. ¡Gracias!